Por estos días muchos de nosotros está utilizando la aplicación Zoom para reuniones de teletrabajo, incluso para las clases virtuales de nuestros hijos, pues el FBI ha llamado la atención sobre la seguridad de esta plataforma. Dice que ese es uno de los riesgos de tener el mundo en nuestras manos. Zoom es una de las muchas plataformas que debido a la obligación de trabajar en casa ha multiplicado su operación. Hoy es corriente citar a reuniones profesionales, educativas, personales o familiares por Zoom, cuyo objeto central está precisamente en prestar servicios de conexión de video y audio a menos o más de 100 personas simultáneamente. Pero no faltan los dolores de cabeza. Los ejecutivos de Zoom tuvieron que admitir que con la enorme demanda de sus servicios, llegaron también los problemas de seguridad y privacidad de las reuniones que se hacen por este medio. Para programar una cita mediante esta plataforma, se requiere que quien va a dirigir la reunión virtual llamado anfitrión y todos sus invitados descarguen la aplicación Zoom. El anfitrión pone la fecha y hora del encuentro enviando un mensaje a los celulares o computadores de otros asistentes en que les indica la dirección web de la cita, un número de identidad y una contraseña. El hallazgo de seguridad encontrado por los investigadores cibernéticos consiste en que las direcciones y números de identidad diferentes y únicos para cada reunión que se programa pueden ser rastreados por extraños, de tal manera que estos similares a los colados de la fiesta pueden ingresar y escuchar todo lo que ahí se hable con los consiguientes problemas de seguridad de privacidad para empresas con secretos profesionales, firmas entre el abogado y su cliente, por ejemplo, y para otros casos delicados. Zoom Bombing, así se llaman a las personas no invitadas, es decir, a los piratas que se meten en las videoconferencias a las que se pueden introducir sin video, solo con un audio, de tal manera que no pueden ser detectados. Según un reporte del Washington Post, otro problema de privacidad consiste en que las miles de citas realizadas en esta plataforma quedaron expuestas en Internet. Según la investigación, los videos de las reuniones fueron grabados por el usuario anfitrión sin consentimiento de los participantes y fueron subidos a la nube sin contraseña, lo que permite acceder y descargarlos solo haciendo una búsqueda. De acuerdo con el diario estadounidense, algunas de esas conversaciones incluían información personal e íntima. Esta semana, la Agencia de Investigación Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos advirtió a los usuarios de Zoom que además de que las conversaciones de Zoom quedaron grabadas, otras videoconferencias fueron interrumpidas con imágenes pornográficas, mensajes de odio o lenguaje amenazante. Ante los reclamos y advertencias, la compañía de reuniones virtuales emitió un comunicado aceptando que la plataforma superó sus propias expectativas y que deben trabajar arduamente durante los próximos meses para mejorar tanto la calidad como la seguridad de sus usuarios.